La población boliviana tiene que darse cuenta que con esta penalización del acto médico, los médicos vamos a trabajar a la defensiva. Y si antes yo pedía por decir una ecografía, hoy voy a pedir una resonancia o una tomografía, voy a encarecer los costos que va a salir del bolsillo, el dinero del bolsillo del paciente, de la gente. Y eso obviamente va en detrimento de la economía de la población en general. Las bases han manifestado comenzar una huelga general indefinida y eso va a comenzar desde el día del mañana. El día lunes nosotros todos los presidentes a nivel nacional pues se va a conformar una comitiva para lo que refiere a iniciar estas medidas de presión.